Nuestro jefe de la Policía Nacional, José Armando Colango Gómez, hombre que merece muchas reputaciones, hombre que merece muchas atenciones por nosotros, de nuestra región, hombre bueno, hombre de Dios querido por todos nosotros. Esta policía va dedicada a él, se titula, para un fruto de nuestro pueblo. Bienvenido jefe de la Policía, a tu tierra que te vio nacer, trabajando la noche al día con altura y mucho poder. Es usted su mayor general, que bien está trabajando, nos venimos a visitar en mensaje y nos va dejando. Luperón se enorgullece con altura y muchas emociones, porque el visitano nos compromete a unir nuestros corazones. Hijo de un gran profesor, que luchó como los grandes hombres, tocando con tanto honor.